Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar de los cambios que tiene pensado realizar Renault para que Dacia cumpla con las normas anticontaminación que van a entrar en vigor en 2020 y 2021. Hace pocos días salió a la luz la noticia de que Dacia se podía ver en problemas debido a la entrada en vigor de las nuevas normas anticontaminación que va a implantar la Unión Europea de cara a 2020 y 2021. El primer cambio será el endurecimiento del protocolo WLTP de homologación, por el cual las condiciones bajo las que se medirían las autonomías y emisiones de los vehículos nuevos serán mucho más precisas y complejas. Con esta primera medida lo que busca Europa es imposibilitar nuevas trampas, como las famosas del Dieselgate, y también evitar que cuando se haga el test en un coche híbrido enchufable se valore sólo donde hay intervención de la parte eléctrica, ya que el nuevo protocolo establecerá pruebas de mayor duración y se comprobará también la eficiencia exclusiva de la parte de combustión. La segunda medida es la fijación de un tope máximo de 95 gramos por kilómetro de emisiones de CO2. Esto implica que para cumplir con esta imposición los fabricantes necesitarán incorporar modelos de bajas emisiones para compensar y alcanzar ese objetivo. Es decir, una marca como Dacia cuyos modelos sólo usan motores de combustión no podría cumplir con dicho objetivo, por muy modernos y eficientes que sean las nuevas mecánicas. Recordemos, hablamos de emisiones medias, medias de toda la gama. Renault ya anunció hace tiempo, y de hecho en este canal ya hablamos de ello, que Dacia contaría con motores híbridos e incluso con un modelo eléctrico, pero era necesario que pasara algo de tiempo para que esa tecnología se abaratase y fuera viable incorporarla a la marca low cost del grupo. Recordemos que hoy por hoy Renault sólo cuenta con el Zoe como modelo exclusivamente eléctrico en Europa y que el resto de modelos sólo usan mecánicas de combustión. De hecho, el primer híbrido de la marca será el nuevo Renault Clio, que estrenará una mecánica de este tipo de 130 caballos a principios de 2020. Y el primer híbrido enchufable será el Renault Captur, el cual aún no está ni siquiera a la venta. Por tanto, pensar que la incorporación de esas mecánicas en Dacia será tan fácil y rápido como con otros motores, pues es un tanto absurdo. No obstante, hay una batería de medidas que iremos viendo a lo largo de 2020, que ayudarán a que la marca rumana cumpla con los requisitos de emisiones. La primera en llegar, antes del final de este mismo año, serán los nuevos motores GLP, más eficientes, dejando a un lado las mecánicas atmosféricas. Hay que recordar que el GLP no supone una gran reducción de CO2. Su principal beneficio se encuentra en la reducción de otras sustancias contaminantes. La segunda medida será la incorporación de motores microhíbridos de 48 voltios. Recordemos que la plataforma actual de Dacia, la B0, no admite hibridaciones convencionales, ni tampoco hibridaciones enchufables. El único modelo de Dacia que va a cambiar de plataforma será el Sandero 2020. Por tanto, si Renault quiere bajar emisiones en el Duster, Loggi y Docker, solo cabe el recurso de instalar motores de este tipo. El Duster está lejos de su renovación y la Loggi y Docker serán renovadas en 2020, pero la marca ya ha dicho que mantendrán la misma plataforma, la B0. No obstante, algún medio se ha atrevido a asegurar que el Duster tendrá una variante híbrida enchufable, pero esa hipótesis se antoja complicada por la excesiva adaptación que necesitaría esa variante en su plataforma, lo que resulta contrario a la filosofía de la marca. Sin embargo, las mecánicas microhíbridas de 48 voltios resultan eficientes para bajar emisiones. Consisten en sustituir el motor de arranque convencional por uno de mayor potencia, que actúe ayudando al de combustión en momentos puntuales. A diferencia de un híbrido convencional, un microhíbrido no puede funcionar de forma exclusiva con su parte eléctrica. Solo son unos caballos extra que ayudan al motor convencional en momentos de gran demanda. La ventaja de este tipo de motores es que su coste es muy contenido y es viable para incorporar a Dacia a muy corto plazo, ya que no implica modificación alguna de la plataforma. La tercera de estas medidas será la salida en escena del nuevo Dacia Sandero. Se espera que sea el mayor salto evolutivo que experimente la marca desde sus inicios de la mano de Renault. Según apuntan todos los medios, el nuevo Sandero dará el paso a la plataforma CMF-B, la misma que acaba de estrenar el nuevo Clio y que también va a utilizar el nuevo Captur. Esta plataforma es la clave, ya que ha sido desarrollada con la vista puesta en las hibridaciones. El nuevo Sandero será un coche mucho más seguro, más dinámico y obviamente más polivalente. Probablemente la versión híbrida del Sandero será algo más sencilla que la del Clio. Recordemos que en el Renault va a desarrollar 130 caballos y en el Dacia probablemente no supere los 110. Pero no obstante será suficiente para lograr una gran rebaja de emisiones y para transformar el Sandero 2020 en el primer híbrido low cost del mercado. La cuarta medida sería la introducción de un modelo eléctrico. El que tiene todas las papeletas es uno basado en el KZE, un pequeño eléctrico de Renault que se está vendiendo en China y otros mercados. Sería un modelo pensado para la ciudad, con 250 o 300 kilómetros de autonomía como mucho y tendría un precio muy reducido, en torno a 15.000 euros. Se suponía que el primer eléctrico de Dacia llegaría un poco más adelante y estaría basado en el actual Zoe, pero la necesidad de cumplir con las nuevas restricciones acelerará el proceso. Hay que tener en cuenta que cualquier sanción económica supondría un mayor coste para la marca. Según Christopher Kluger, máximo responsable de la marca Dacia en Europa, la ventaja con la que parte Dacia es que toda la tecnología está presente dentro del grupo Renault-Nissan, lo que evita tener que depender de terceros y el coste de adaptación es únicamente lo básico para cumplir con las medidas de seguridad europeas. A todas estas medidas se sumaría la puesta al día que ya se está produciendo con las mecánicas convencionales. A los nuevos Blue DCI se añade la eliminación de los motores atmosféricos, la incorporación de filtro de partículas en todos los nuevos motores 1.3 y en la sustitución del actual 0.9 TCE por el nuevo 1.0 TCE. Con todos estos cambios, la marca rumana debería de ponerse al día y cumplir con las exigencias de Europa, aunque suponga un esfuerzo extra por parte de Renault y seguramente tendría su incidencia en los resultados económicos del próximo ejercicio. Son muchos cambios en muy poco tiempo. De momento esto es todo. Os mantendré como siempre al tanto de todas las novedades y al día a día de las noticias más relevantes de la marca. Un saludo y hasta otra.